que saque la cara y reaccione ante el escándalo por corrupción que involucra al presidente de la Cámara de Representantes Jaime Perello. Eso fue lo que exigió ayer el representante del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, al presidente del PPD, David Bernier. El representante de Palma explicó al leer parte del pliego acusatorio cómo se implica la figura de Perello en el esquema de corrupción por el que son procesados ex empleados de la Cámara de Representantes y el empresario Anaudi Hernández, quien era recaudador del PPD, por lo que alegadamente fue premiado con contratos millonarios bajo esta administración. Lo que haré es como dice el pliego acusatorio, mariconzón, hay que bajarle 100 mil dólares a los equipos. La propuesta más cercana era de 154 mil dólares. Verifica. Ese mismo día, el 23 de junio del 2013, aparece una cuarta propuesta por 153 mil 900 dólares, de forma tal que se aseguraran que fuese la más barata. De hecho, Rodríguez Aguiló fue más allá y cuestionó si existen otras figuras dentro de la campaña de Bernier que también están implicados en este esquema o relacionados con Anaudi. Noti 1 intentó obtener una reacción por parte de Bernier, sin embargo, su oficial de prensa indicó que el líder popular no estaría reaccionando a la situación.